Ante denuncias de la presencia de depredadores en busca de huevos de tortuga, mientras éstas anidan, guarda recursos del Ministerio de Medio Ambiente realizan recorridos nocturnos por la costa salvadoreña para evitar robos de los embriones. El Programa Nacional de Conservación de Tortuga Marina es implementado con el apoyo de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil para no permitir que se aproveche la temporada de anidación de tortugas para el saqueo de sus nidos. El Medio Ambiente explicó que en la costa salvadoreña se recibe cada año la visita de cuatro de los cinco tipos de tortuga marina que forman parte de los quelónidos, entre ellos está la prieta, carey, golfina y baule. En un patrullaje nocturno, los guarda recursos localizaron a una tortuga golfina que buscaba depositar sus huevos en la playa. Fueron 83 huevos que serán incubados en un vivero autorizado para que puedan tener mayor probabilidad de nacer. Muchos depredadores aprovechan la temporada para robar los huevos y venderlos.